ejemplos, imagínense qué espectáculo, qué belleza, qué nos ha quedado, pues ni el recuerdo por el que se fue borrado de nuestra mente, aquí esta reconstrucción es asombrosa, nos permite visualizar justamente por qué hay formas, por qué hay líneas y esta astronomía de horizonte y estas referencias, estas ochitecas y vimos las etapas constructivas, sé que el fenómeno celeste se acomoda por aquí, se ve el recticio, equinoccio, paso cenital, no hay que precisarlo, pero nos muestra este indicador, la montaña y por eso la medición y uno tras otro, uno encima de otro, uno encima de otro, en toda Anáhuac está ese mismo patrón ¿a qué se debe? Si han puesto atención en las reconstrucciones que han sobrevivido y hemos tenido oportunidad de comparar, de ver a lo largo de estas emisiones de Sebanáhuac, Unidad en la Diversidad, hay más semejanzas que diferencias, en qué elementos podemos identificar eso en el uso del color, recuerdan los murales que tuvimos oportunidad de ver en Tula, en las tumbas de los Nusabi y falta más que vamos a identificar que en otras culturas, de hecho también con los mexicas, ¿a qué se debe? ¿Por qué creemos en nuestra mente esta idea de, no, mexicas aquí, allá al sur, los mayas, si todo es dividido, divide y vencerás, ¿no? Pero, pues eso, ya cumplió su ciclo, tenemos que buscar y experimentar, les hago una invitación también a que vean por ustedes mismos, ¿no? La intención de este programa Sebanáhuac es invitarlos a que ahonden, a que busquen, a que experimenten, a que si es posible acudan a estos sitios y vean de forma diferente, vean con otros ojos, con sus ojos, como, se hizo curioso, con imágenes de salvajismo, ¿con qué ojos se está mirando esta cultura? Si no se hacen muchas veces lecturas iconográficas de describir objetivamente lo que se está viendo, el trabajo serio, profesional que hace este equipo, vean los colores, vean el brillo, esa es la imagen, ¿no? Y contémpenlo en esta que no tienen su restauración, esto son los entornos, Así vivían nuestros ancestros anahuacas, con ese brillo en sus hogares, en sus chantili, igual esto para los templos, ¿no? Pero también se han descubierto murales en casas, habitación, vean esos grifos, esa cruz de los olmecas, ha permanecido ahí, que daban la dimensión, ¿no? del color, con todos esos trazos, esas formas, qué interesante, algo que nos comentaban, ¿no? respecto a estos murales, sobre estas escenas, ahí está el viejito, ¿no? y el cacach, ¿no? Aquí lo vemos en detalle, que se ve de un fardo, así le llamamos, para llevar las mercancías. Pongamos atención en este viejito, no vamos a ver con qué andan bien, espero, vean qué es lo que cuelga, y qué es lo que tiene aquí, aquí se ve, una de la crítica. Entonces, generalmente sería un comerciante, nada más porque lleva ese fardo, y ese simbolismo que implica, lleva plumas, entonces es un templo sagrado, a quién estaría llevando esas plumas, a los señores, o me estaría llevando a otro mundo, otra dimensión, decían, este es de los más famosos, y veían, a nuestra lectura, ¿no? Así que violentos, que están sometiendo. Recordemos, y hay que tener presente, Xochilla hoy, o la guerra florida, está en todo Anagoga, era parte de la cultura, de esta interfaz, así, este, llamada, esta forma de, conducirse en el, mundo, en la experiencia. ¿Qué guerreros había aquí? ¿Nos recuerdan? También, ¿no? Unos con motivos, turnos, guerreros jaguar, y otros denominados volátiles, o guerreros águila. hagamos reflexión, si no, sabemos su escritura, ni, ni, ni qué, cómo escribían, o cómo hablaban, hay unos clifos, que nos puedan dar esa referencia, vamos a identificar, y también, dar otra, otra dimensión, ¿no? ¿Qué tal si, pueden estar, representando justamente, una batalla, pero, no necesariamente, esta batalla de carnicerías, ¿no? Si asociamos el simbolismo, las imágenes, vemos esa sangre, ese más igualista, y ese, merecimientos, ofrenda, y solo serpientes, y mariposas, de Daría, de Daría, este, Quetzalcóatl, entonces, por un momento, reflexionar, y qué tal si, lo que nos están diciendo, estos morales, así o si, vamos a hacer, grado, ¿no? de las, interpretaciones, y no se suena, lectura iconográfica, adecuada, qué tal si, en vez de ser una batalla, y de capturar, prisioneros, y arrancarles el corazón, comérselos, descuartizarlos, qué tal si, lo que nos está diciendo, recuerden, el simbolismo, guerrero, aguares, guerreros, águilas, o el tonal, y el nahual, aquí el nahual, está sometiendo, al cuerpo físico, que está en color rojo, vibrante, radiante, y el guerrero jaguar, está negro, oscuro, como la noche, qué tal si, estos templos, en vez de hablar, de estas hazañas, conmemorativas, evocativas, de triunfos, y de, decapitaciones, y humillación, hacia los contrarios, nos están, de ese trabajo, de guerra, interna, profunda, de cómo, romper, con esos vínculos, materiales, y trascenderlos, en esa noche, profunda, de los tiempos, falta, mucho, un mundo entero, por descubrir, por comprender, a nuestros ancestros, anahuaca, menospreciados, perseguidos, discriminados, asesinados, mutilados, y eso sigue, actualmente, y este desconocimiento, esta ignorancia, esta, falta de conciencia, en torno a este patrimonio, sigue, atentando, sigue, lacerando, sigue, matando, día a día, por la ignorancia, el desprecio, de este proceso, colonizador, a esta escultura, para reflexionarlo, y para tener, en cuenta, este, este aspecto, y está, si aquí, en vez de esa batalla, esa guerra, como vemos, tenía, otro, 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 para la guerra de conquista, era un, pero que, lo que se representa, aquí, es un, si ya hoy, otro, una guerra florida, y en el que, el código de lectura, tuviera, otra, dimensión, bueno, lo desprefeccionamos, es impresionante, ¿no? la, y entonces, a la izquierda, hay un felino, que emerge, recordar, este tipo de felino, como tuvimos oportunidad, de ver, Xochicalco, también con los niños sabios, mixtecas, era muy común, hasta este estilo, muy, muy semejante, la escena, se desarrolla en un fondo, denominado azul, maya, hay un puesto, que es donde, mayormente se ha encontrado, sin embargo, si ubicamos, el origen, y el entorno, de este contexto, este color, Xochouki, o el reverdecimiento, es el color, más importante, en la paleta, Anahuaca, de que se ubica, en el centro, al este, es el color, el color rojo, vamos a poner una imagen, aquí también se aprecian, Xochouki, libertad, en el centro, en las plumas, negro, hacia, hacia ese territorio, del este, el amarillo, hacia el sur, al oeste, perdón, el poniente, el negro, el rojo, al este, amarillo, al sur, el blanco, al norte, la transformación, Xochouki, el corazón, del cielo, el corazón, del universo, que sigue llamado, entonces, aquí vemos, un fondo rojo, es la vitalidad, obviamente, esta, es una representación, aquí en este, la tipa, por el fondo, vemos, los ríos, abajo, las orcas, ascendiendo, para, reflexionar, y también, investigarle, más, al respecto, esto es lo que vamos a ver, que vamos a tener, oportunidad, de encontrar, durante, estas, cuatro misiones, que nos restan, vamos a seguir, ubicándonos, en este, en este, espacio sagrado, de Cacaxla, conocemos algo, del estado de Tlaxcala, de Cacaxli, donde este fardo, de este, bolso, que usaban los comerciantes, y vimos la importancia, que tenían, este, en esta zona, ¿no?, ya que aquí, congurrían, bueno, norte, sur, este, oeste, en este centro, en este corazón, una de las, eh, ciudades, más, importantes, en Anáhuac, Cacaxla, así, conocido, con esto, pues vamos a, concluir, con nuestro, primer, episodio, de cultura, Cacaxla, de Cacaxla, esto a través, de nuestro canal, Toltecayot, y, pues vamos, ahí está, vamos a, continuar, con nuestras siguientes, cuatro, emisiones, esto, esto fue, eh, semanal, unidad, en la diversidad, programa, uno, de Cacaxla, está a través, del canal, Toltecayotl, Anáhuac, Toltecayotl, hace, y, tenemos el gusto, elevar, hacia ustedes, la primer, transmisión, de Cacaxla, agradecemos, como siempre, su, su, su compañía, Kuali, Tonali, Kuali, Yowali, Kuali, Nikanash, buen día, buena noche, buen, aquí, y ahora, la Sukamati, gracias, y, hasta pronto, un saludo,